¿Pero qué es esto? ¿Hola Vicky? No, estoy donde vos me dijiste que viniera No, pero escuchame Nos vamos de fin de agosto Desde agosto que no están No, te juro Pero vos ¿cuándo fue la última vez que viniste acá? Ay no, realmente no sé qué va a pasar Ay no, todas las tiendas se están yendo Yo no sé qué pretenden ¿Dónde quieren que nos vistamos? ¿Que salgamos desnudos por la calle? Ay no, por favor Sí, te juro Pero sí, liquidación total No, no, no Mirá, vamos a tener que hablar con Josefina Que ya trajo ropa de Europa Y bueno, veremos a ver si podemos conseguir algo ¿A vos te parece? Yo igual voy a preguntar a los vecinos Porque capaz que se mudaron, ¿viste? Sí, sí Bueno, yo voy a seguir caminando a ver qué encuentro, ¿sí? Bueno mi amor, nos vemos, ¿eh? Chao Voy a seguir temblando a ver qué encuentro Gracias.